¡Tai! ¡Tai! ¡No lo entiendo! ¡Con todo lo que he comido tendría que hacer mucha caca! ¡Tai! ¡Tai! Y intentaré subir... Intentaré volver a subir vídeos. Ya cuando has dicho esto las veces que lo he dicho yo, pues ya bueno, dices tú... Ya, ya he oído eso antes, pero bueno. Ahora entre... Que al final... O sea, ahora que... Que no sé, vuelvo a tener más tiempo libre y tal, pues... Quiero volver a ver si subo vídeos como antes sin llegar a estresarme. Porque la otra vez me estresé mucho. Sí, sí, me estresé mucho. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, lo que vamos. Es que he visto el Digimonio y he dicho... Muchas veces he vuelto a intentar grabar, pero no estaba inspirado. Decían... No sé qué grabar es. A ver, ¿puedo grabar esto? ¿Puedo grabar aquí? No me salía, no... No tenía inspiración. En cambio, ha sido ver un emulador del Digimonio y he dicho... Qué bonito era todo cuando eras joven. El mundo. El Digimundo y... Y he dicho, bueno, pues... Venga, vamos a ver. Vamos a grabar Digimon World. Madre mía, yo me crié jugando a este juego. Cuando era chiquitín jugaba a esto. Jugaba a esto y al Metal Gear. Es raro, pero jugaba a esto y al Metal Gear. Era... Hoy esto, mañana Metal Gear. Sí, así. Yo variaba entre esto y al Metal Gear. Qué bien me lo pasaba. Lo que pasa es que... Claro, la versión española de este juego... Si alguien ha jugado a este juego en Play 1, la versión española, al traducirla, se ve que cometieron un error. Y tocaron algo de un comando. Ese comando te impedía hablar con un NPC que te cortaba el paso a un sitio. Y por culpa de eso, pues al final, pues como que... Te quedabas sin poder completar el 30% del juego o algo así. Era una putada muy grande. Entonces, este emulador, aparte de que va bastante más fluido que la Play 1, lo cual es divertido. Es muy beautiful, muy bonito todo. Sí, la granja de carne. La carne crece del suelo. Y no quiero saber qué usan para abonarla. Bueno... Eh... Está diciendo yo... Eh... Sí, pues eso, que este emulador tiene... Tiene... Tiene una solución para... Para ese problema. Con lo cual puedo jugar en español. ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Era puta, puta! ¡Era puta! Mira, 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 me parezco un trozo de carne. ¡Vienen a comerme! ¡Vienen a comerme! ¡Lo quiero! ¡Oh, lo he roto! ¡Oh, Dios! ¡Uh! Ya, ya, parezco Di María y ese Puyol. ¡Oh, me pillo! Vale. Bueno, básicamente, para el que no conozca el juego, el juego consiste en que... Había una vez una ciudad llamada Ciudad Phil, o sea, traducido Ciudad Archivo. Qué nombre tan feo. Y... en esa ciudad vivían muchos Digimons felices. Eran muy felices los Digimon viviendo en aquella ciudad. Pero un día... ¡Un día! De pronto los Digimon empezaron a olvidar como se hablaba y se fueron de la ciudad. Al final la ciudad desapareció y solo quedaron... Un baño, una casa pobreda y la casa de Digimon. Ahora tu objetivo y por lo que has sido traído a este mundo es para... Para... Volver a traer a todos Digimons que... Les puedes hacer recordar con una sobredosis de hostias. Como a este hombre. ¡Ah, mira! ¡He aprendido pinchazosónico! En este juego... Lo iré explicando. Iré explicando cosas sobre la marcha, pero bueno... Las habilidades se aprenden... Se pueden aprender estudiando inteligencia, lo cual es un coñazo. O se pueden aprender peleando contra otros que tengan las habilidades que tú quieres. Por ejemplo, mi Agumon acaba de aprender pinchazosónico que es una habilidad asquerosa y me parece bastante inútil. Con lo cual ni me voy a molestar en ponérsela. Uy... Voy a explicar... Bueno, voy a explicar mientras ando. La interfaz del juego, podéis observar, es bastante simple. Tenemos arriba un reloj. El lado más oscuro de arriba significa de noche. El de abajo, de día, obviamente. El de la derecha, así morado, es el amanecer. Y el de la izquierda es el atardecer y anochecer. Hay un modo Kibetamon... Vale. Abajo a la derecha tenemos dos barras, que son la barra de felicidad. Obviamente es lo feliz que es el Digimon y la barra de disciplina. Y... Vamos a explicar así rapidito el menú. A ver... Menú. Podéis ver que arriba pone un año, un día. Eh... Los días son días de juego. Un día de juegos, un día de juegos, dos días de... Vale. Eh... Los años en realidad serían meses. Treinta días es un año. O sea, treinta días debería ser un mes, pero bueno. Pongamos, treinta días es un año. Siempre treinta. No treinta y uno. Treinta. Eh... El tiempo pasa, normal. Los Digimonos pues tardan, dependiendo de cual, en evolucionar uno más o menos. Eh... Vale. Aquí tenemos seis... Seis submenús. Que vienen a ser sueño. Para dormir. Reñir. Obviamente. Cuando duermes puedes guardar la partida. O no. Puedes elegir guardarla o no. Eh... Reñir y alabar. No sé si pone alabar, pero como no se entiende, creo que pone alabar. Bueno. Eh... Reñir y alabar. Esto... Vale para... Alabar es darle mimos al Digimon. Le aumenta la felicidad, pero le baja la disciplina. Y reñir le aumenta la disciplina, pero le baja la felicidad. Eh... Tienes que saber cuando hacer cada cosa. O sea, yo alabar no lo hago nunca. Porque... Bueno, a menos que tenga la disciplina hasta el culo y sea poco feliz. Pero eso no pasa. Y reñir cuando tú le das un objeto al Digimon o algo y el Digimon te dice... Sin moverte, sin hacer nada. Vuelves a abrir el menú y le riñes. Y entonces él, en vez de enfadarse como hará cuando le riñan normalmente, agachará la cabeza. Y le subirá la disciplina sin bajarle la felicidad. Vale. Objetos. Eh... El menú de objetos. Ahora podemos llevar 10. Eh... Cuando consigamos un llavero, podremos llevar 20. Y cuando consigamos el otro llavero, podremos llevar hasta 30. Digimon. Vale. A ver. Eh... Por partes. Perfil, lo primero. Nombre del Digimon. El Digimon que tenemos. En este caso Agumon. El nombre es Osh. De oscuro. Es mi mascota. Años, que son los días que tiene en realidad. Peso. En kilos. Y a la derecha podemos ver que pone especialidad, tipo y activo. Vale. Eh... La especialidad es el tipo de ataques que usa. Osea, su tipo. Como si fuera un Pokémon de agua. En este caso Agumon es de fuego y de lucha. El tipo es Vacuna. Que toda la vida. Vacuna viene a ser orientados hacia bien. No tiene porque ser buenos. Pero bueno. Vienen a ser que son buenos. Eh... Datos vienen a ser que son neutrales. Y... Y virus que vienen a ser... Voy a decir bacteria. Y virus que vienen a ser que son malos. Y es activo diurno. Osea, duerme por las noches. Vale. Fácil. Abajo a la izquierda podemos ver el apartado de estado. Podemos ver a nuestro Digimon pixelado y muy feo. Eh... Vidas. Tenemos tres. Cada vez que muramos y no tengamos reivinidad. Perderemos una vida. Iremos a la casa de Digimon. Nos quitarán algún objeto. Si llevamos encima. Lo cual es una putada. Eh... Y si perdemos las tres vidas. Pues... Nuestro Digimon morirá. Nos quitarán como siempre algún objeto. Y además... Eh... El Digimon olvidará un montón de técnicas que conozca. De ataques. Eh... En cambio si muere por morirse de viejo. Simplemente se reencarna en el Digi huevo que a ti te salga del culo. Y ya está. El que tú elijas. Luego tenemos las barras de felicidad y disciplina. Y... La de maldad. Que viene a ser errores. Ese... Bueno, errores. Solo cuenta cagarse fuera del váter. Dieciséis significa que te va a evolucionar tu Digimon. Sea cual sea. Sea un bebé. Sea mega campeón. De igual. Va a evolucionar en un puñetero Sukamon. Que es una mierda amarilla con brazos. Que es alta y solo vale para comerse otras mierdas y para evolucionar en Temon. Si... No tienes amigos, no sales de casa y te gusta mucho entrenarlo. Eh... Vale. Luego a la derecha vemos los parámetros de toda la vida de Dios. PI. O sea, puntos de impacto. O sea, vida. PM. O sea, puntos de movimiento. Para usar habilidades. Eh... Ataque, defensa, velocidad e inteligencia. Simple, sencillo y para toda la familia. Luego pasamos a la pantalla de técnicas. Aquí tenemos... Eh... Puedes llevar hasta tres ataques. Eh... Que son los tres que seleccionas arriba. Yo solo tengo puesto uno. Que es fuego lanzado. Me encantan las traducciones de este juego. Son épicas. O sea, fuego lanzado. No... Yo que se. Podría ser lanzar fuego, no. Fuego lanzado. No se escupido. Es fuego lanzado. Eh... Poder. Que viene a ser el daño base que tiene esa habilidad. PM. Que son los puntos de movimiento que gasta. Rango. Que significa si lo hace de cerca o de lejos. En este caso de lejos. Y ESP. Significa los estados especiales que pone. Ya sea. Confusión. Eh... Paralizar. Eh... Envenenar. Un estado muy raro que... Que te deja hecho papel. Quitas una mierda y no te puedes proteger. Y... Confusión. Y... No me acuerdo si hay alguno más, la verdad. Luego abajo tenemos el fin. Que es el ataque final. El finisher. El ulti. El... Poderoso. Eh... Si. Llamar a la bebé. Al menos... Lo han traducido más o menos bien. Vale. Eh... Luego entramos a la pestaña de técnicas. Eh... Aquí están todas las habilidades del juego. Eh... Hay ocho de cada... De cada elemento. Es fuego. Lucha. Aire. Tierra. Hielo. Mecánico. Y sucio. 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 Más feo que cagar. El nivel. Nivel de tamer. Nivel de entrenador. Eso sube cuando consigues dilucionar a tus digimons sin que se te mueran y demás. A nivel mega campeón. Los cuidan muy bien. Son muy felices y bla 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 bla. Luego en el cielo digimon hablan muy bien de ti y te suben de nivel. Eh... Eso es una gilipollas. Pero bueno, si. Te suben de nivel. Eh... No me acuerdo si valía para algo, la verdad. Puede ser que cuanto más nivel de tamer tuvieras al entrenar le diera más puntos o algo así. No me acuerdo. Bueno. Por eso somos aficionados porque estamos en el nivel cero. Vale, nada. Eh... Criados son los digimons que has criado. En este caso uno. ¡Oh! Algún es el primero. Un monedero. 100 bits. O sea que soy jodidamente pobre. Eh... Tiempo. En este caso llevamos nueve minutos. Horas y minutos. Por ahí. Objetos. Solo hay cuatro objetos en el juego que son caña mal... La caña vieja. La caña buena. El llavero uno y el llavero dos. Si no me equivoco. O los llaveros contaban los dos como un... No. No me acuerdo. Creo que no. Bueno. Y medallas. Las medallas son esto. Que son como logros. Tener todas las tarjetas. Por ejemplo. Esto. No tenemos ninguna. Así que es estúpido hablar de esto. Y aquí tenemos el cuadro de los digimons. Eh... A saber. Estos de aquí. Son los digimons bebé. Que salen del huevo. Estos son sus evoluciones. Que son también digimons bebés. Luego tenemos los principiantes. Los campeones. Y los megacampeones. Si pinchas en un digimon. Te sale. Eh... De donde viene. Que sería en este caso Agumon de Coromon. Aunque no lo ponga. Y sus posibles digievoluciones. Que en el caso de Agumon son. Greymon. Tiranomon. Centarumon. Eh... Monocromon. Y... Dos más. Monocromon no. Monocromon no estoy seguro. Los otros. Bueno. No me acuerdo de... Yo tengo mala memoria. Y bueno. Más o menos eso es todo lo que hay que saber. Ahora vamos a hablar con... Con Palmon. Que me va a decir. ¿Eh? Y ahora me va a decir. Soy una flor. Y ahora. Que soy una flor. Que soy una flor hijo de puta. Te voy a partir la cabeza. Y ahora quiere. Efectivamente partirme la boca. Jeje. Yo soy un Palmon cabreado. No. Huyan. Vale. Mientras no me haga. Me da igual lo que me haga. Mientras no me envenene. Y no me tire un ataque. Que es que me pegue un pelotazo de agua en la cara. Que ahora mismo podría matarme. Hostia vida. Y un bajón de FPS. Es curioso. Esto es un detalle sin importancia. Pero es la cuarta vez que grabo esto. Porque no se porque el Flaps me va como el culo. Y de pronto el sonido se descuadra. Y como ese tirón tenga algo que ver con eso. Voy a coger. Voy a. Voy a meterme dentro del juego. Voy a coger ese Palmon. Y voy a arrancar la flor esa. Pero. 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 Pero de forma vil. Vamos a tirar esto aquí. Mmm. Mientras Palmon no use. Me está diciendo adiós o algo o que. Que si. Venga. Mientras Palmon no use el ataque. Y es que me tira un pelotazo de agua. Me da igual todo. Al. Le uso el ulti. Le uso. No pero. Le uso el ulti. Me corro en tu cara. Pobrecilla. Ha sido un impacto de semen brutal. Digo. De fuego brutal. Me ha dado un chip de inteligencia. Odio luchar. Si. Besa la ciudad. Ja ja ja. La ciudad. Parece divertido. Si. Palmon. Si. Venga Dios. Y pollas. Que conste que yo estoy. En contra de insultar a las plantas. Pero es que. Esa en particular. Dice. No quiero luchar. No quiero luchar. Y mucho que te pega de hostias la. Si bueno. Mira un digi champiñón. Que bien me viene. Para pelear con este. Tienes que darle algo de comer. Como es un gusano. Pues te dice. Que si. Me vas a dar a mi carne. Te. 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 Este es cunemon. Bueno. Voy a decir lo que hace cada uno. Eh. Ya me han dado a la ciudad. A gumon. Que lo que hace es abrir. Un. Un banco. De objetos. Puedes dejar los objetos que te la gana. Y sacarlos. No puedes dejar dinero. Solo puedes dejar objetos. Y. Eh. A palmon. Que lo que hace es que coge la granja de carne de tanemon. A tanemon le dice. Tu vete a. Ahí. Al macetero. A tomar el sol. Y. Y se queda la granja de carne. Y en vez de carne normal. Me dará carne gigante. La cual esta mas a hueso menos. Y si os dais cuenta. Me esta pegando una paliza. Y encima me ha puesto el efecto este que he dicho antes. El efecto papel. Que es asqueroso. Madre mía. Como. Como me pegue mucho mas. Me va a matar. Me va a matar. Por suerte. Al principio del juego. Es cuando hablas. Eh. Si os habéis dado cuenta. Que al empezar. Entras en la casa del viejo. Y luego vuelves a salir. Me va a matar. Eh. Y luego vuelves a salir. Yo he salido. Y he vuelto a entrar. Porque si hablas con el cerdo que hay dentro. Te da. Un montón de objetos. Como un revivir. Que parece ser que me va a venir muy. Bien. Estabilizando a mi pobre. No, no, no. Vamos. Vamos. Vámonos. 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 Toma. Ahí al límite. Ahí al límite. El Agumono. Madre mía. Como voy al límite. Ahora me va a poner que. Ay no. No me ha puesto que Agumono esté herido. Que bien. Eso significa que no lo ha partido la boca del todo. Y ahora este se va también a la ciudad. Y lo que hace es que se come. Se come un muro. Y me. Me proporciona. Un pequeño. Porque es pequeño. Atajo. O sea. No es que. No es uno que digas. Dios. Va a abrir una super tienda de objetos. En la que voy a poder comprar mucha coca. El sueño de pipi. No pues. No. Está. Está. Está complicado. Mira. Esto es un ejemplo. Me dice que no. Abro esto. Le riño. Me grita. Porque. En este caso. En realidad. Obligarla a comer. Es. Es malo. Yo lo obligo a comer. Porque soy mala persona. Y porque quiero que engorde. Porque. Si no engorda. Luego no hay que evolucionar. Lo que tiene. Que hay que evolucionar. Chips de inteligencia. Dice que no. Ahora voy a. Voy a reñirle. Y le sube la disciplina. Y ahora se lo doy. Y se lo come. El nene. Verdad que sí. Pequeñin. Ay. Que bueno es el nene. Y ahora te comes también este. Bueno. No pasa nada. Pues te riño más. Que te lo comas. Coño. Hostia. Vámonos. Vámonos. Arr. Ahora. Eh. En las zonas en las que haya un. Un. Un monstruo. Eh. De los que puede reclutar. Por lo general. No va a haber ningún bicho más que ese. Pero en el momento en que lo derrotes. Si que aparecerán más bichos. Por ejemplo. Aquí. Bastante más adelante en el juego. Nos aparecerá un. Ninja Moni. Solo si. Solo si venimos. No me acuerdo si era de madrugada. O al atardecer. Creo. Veis. Un mon abierto ese boquete ahí. Que antes no estaba. Y. La otra ha reformado la granja. Y. Y. Si os habéis fijado antes. Esa casa. De ahí negra. Que pone. Item bank. Banco de objetos. Antes. Estaba el cartel en el suelo. Estaba hecha puta mierda. Y ahora. Está arreglada. Porque dentro está gumon. No voy a entrar a verle. Porque es una pérdida de tiempo. Eh. Eh. Necesito. Que avance el tiempo. Hasta la. Hasta por la tarde. Para poder ir a por el. Cuarto que me falta aquí. Que es Coelamon. Así que. Vamos a. Comer es bueno. No puede ser. O sea. Le. Me ha parecido por un momento que podía dormir. No. No. Ah. Claro. No os deja. No lo he dicho. No os deja dormir. Si no. Si no. Si no es de noche. O sea. Si no es de noche. No me refiero. Si el Digimon no tiene sueño. Vale. Voy a. Como necesito hacer un poquito más de tiempo. Voy a descansar dentro de la casa. Porque además de curar un poco al Digimon. Que. Como habéis visto. Se me ha quedado reventadito. Pasa una hora. No lo canso. Lo cual sería. Cometer un error. Un fallo. Y en este juego. Para dilucionar. Aparte de tener. Los stats adecuados. Para la dilucción. Eh. Una de las cosas. Que yo de pequeño. Nunca valoré. Porque pensaba que no era importante. Y resultó ser. Prácticamente lo más importante. Es el peso. El cabrón. Tiene que pesar bastante. No tiene que pesar. Exactamente. Lo que. Lo que necesita pesar. Pero tiene que pesar. No puede ser porque. Eh. Está demostrado. Que en este juego. Si tu. Alimentas al Digimon. Conforme caga. Osea. Tiene hambre. La edad de comer. Caga. Tiene hambre. La edad de comer. Siguiendo. Lo que sería. Una regla normal. En vez de mantenerse. Siempre va a adelgazar. Y cuando te des cuenta. Tu Digimon va a pesar. Un puto kilo de mierda. Y vas a decir. Que cojones es esto. Ahora que hago. Lo cebo. Claro. Si lo cebas. Tampoco. Se enfada. Pues dice. Hijo puta. Me estas cebando. Me vas a comer. O que. Entonces. Eh. La cosa es. Si os habéis fijado. Yo. Aunque no tenga hambre. A veces le doy de comer. Para intentar. Mantenerle un peso alto. Quiero intentar. Que digivolucionen. Greymon. Pero. Pero bueno. Teniendo en cuenta. El tiempo que llevo. Sin jugar a esto. Es probable. Que acabe siendo. Un centarumon. O un tirarumon. Lo cual. Me da bastanta gente. Y aquí tenemos. A Coelamon. Iiii. Si. Soy un pescado. Soy un pescado. Quieres cruzar el rio. Yo te lo cruzo. Es el pez pederasta. Mira. Ahora vienen. Todos sus amigos. Madre mía. Salta sobre nuestras cabezas. No te preocupes. Y el otro te emociona. Si. Soy un niño. Que en vez de saltar. Vuela. El otro. Mira con cara de pervertido. Mira con cara de pervertido. Ahí le mira al culete. Oh. Que chula. Está vacío. Ya que estoy aquí. En ver de ir directamente. A lo que. Jejeje. Mierda. Tiene hambre. Tiene hambre. Le he dado ya toda la comida. Espero que esto te valga. Gordo. Cabrón, come Bien, así me gusta Si después de comer O sea, no le deis de comer sin parar Cuando tenga hambre, le deis de comer Y esperéis un momento, si el Digimon hace La celebración que hace cada uno, por ejemplo Este da tres saltitos de lado y hace Aquí tenemos a Betamón Este es más fácil Le llevar a la cima más general porque hablas con él y va Venga, tira Vale, Betamón Podría intentar Convencer a centarumón Que tampoco hay que pelear contra él, lo que pasa es que aunque no peleas Contra él, el hombre es amable Y te pega unas cuantas hostias Entonces, teniendo en cuenta que mi agumón Está reventado Y que Hacerlo a la primera es prácticamente Bueno No digamos tontería, supongo que no sea imposible Pero bueno, yo nunca lo he hecho a la primera, siempre me como Como mínimo un tiro o dos No, 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 no No, 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 no Y encima el otro se apunta No, 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 no Huye rápido, huye rápido ¡Huye rápido! También hay que tener en cuenta la zona en la que estás Porque si os dais cuenta Ya no estoy en la isla del principio Ahora estoy en lo que vendría a ser Ya como La siguiente isla Se puede No tienes por qué ir hacia este lado Pero vendría a ser ya como Aléjate de mí Antes de que le da la X Gracias Vendría a ser ya como la siguiente isla Los Digimons aquí Parece que no Pero ya son Bastante más fuertes Aquí ya no están Los Digimons que había Porque en el momento Es arreglar puente Es una zona transitable Y muy tranquila Y... ¡Ay, ay, ay! Me cago en todo Joder Ya decía Yo se me olvidaba algo Hostia puta Joder Venga, otra vez para adentro Parejo retrasado No pasa nada Porque me acabo de acordar De una cosa Claro, porque tengo que ir a una Porque el Amon Solo está este hombre Y si está este hombre No, no me digas que no tienes Me cago en tu madre Pinchar un palo Cabrón Le iba a comprar Un piloto automático Que vale para que Cuando te lo comes Vuelve aquí Al pueblo Pero claro Si aún no está El otro miembro de la tienda ¿Cómo cojones Se lo compro? ¡Qué bien! Y tú deja de bostezar ya Que siento que Te estoy torturando Por mantenerte despierto Y pesa sobre mi conciencia Y yo lo quiero Yo lo quería No Supongo que después De todo el tiempo Que llevo sin subir nada Esto probablemente Lo veo a muy poca gente Pero Si lo has visto Y has llegado hasta aquí Gracias Sí, de verdad Gracias Te lo agradezco mucho Toda sugerencia En los comentarios Como siempre Será oída Y Y contestada Y Y Por ejemplo Las series que hacía antes La mayoría ha pensado Que mejor va a ser dejarlas Porque ya no me acuerdo De casi nada Lo que No quiero O sea Supongo que A lo mejor Alguna La continuo Pero La mayoría Hace ya tanto tiempo Que probablemente La teje ¿Dónde me voy yo? Oyasumi Vale A pastar bebé Vamos a guardar Vale Y Lo que voy a hacer Eso que he cogido Es un champiñón feliz ¿Qué hace? Pues te llena así de risas Media barra de felicidad Cuando se lo das al Digimon A parte de eso Te lo enferma Te lo pone malito Y si no lo curas Pues Te lo mata Pero vamos Que en teoría Eso no va a pasar Porque yo soy muy buen Soy muy buen Muy buen Muy 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 buen entrenador Sobre todo cariñoso Y yo nunca dejaría Que le pasara nada A un Digimon mío Muérete Hijo Nunca He comprado Como veis Unas cuantas curas Un piloto automático Por si necesito Volver para algo aquí Y compraré también Carne Y Venga Dos de esto más Nunca se llevan Pocas curas encima Vale Eh Ahora como podréis ver Ya debe estar Esta Neemon ya está aquí Durmiendo Efectivamente Y ya está Esta señorita aquí Ya estamos Con el tiene demasiado objeto Me cago en todo Pues toma Come Come que sé que tienes hambre No antes hay una No esto no Vale ya tengo sitio Gracias Bueno Y Por favor Pesa Vale Pesa 19 kilos Vale Pues te voy a dejar Pesando 20 Porque soy feliz Toma come Como que no Me cago en ti O sea No es una pregunta He dicho Come Gracias Bueno Vamos a entrar aquí Aquí dentro La partida solo se puede guardar Cuando duermes O aquí dentro Voy a hablar con Digimon Para que veáis todo lo que ha venido a la ciudad Oh si Ha venido a Gumon Oh si Ha llegado a Palmon Oh si Ha llegado a Kunemon Oh si Ha llegado a Coelamon Oh si Ha llegado a Betamon Oh si Ha llegado Ya está Como veis el índice de prosperidad actual de la ciudad Es 6 de 100 Que era el máximo Si no recuerdo mal Es 6 Porque cada campeón Cada Digimon Principiante Cuenta Por un punto Cada Digimon campeón por 2 Y cada Digimon megacampeón por 3 O sea en este caso Coelamon 2 Puntos Y luego Betamon Palmon Eh Kunemon Y Agumon 4 4 y los 2 de Colemon 6 Vale Y para guardar la partida aquí Esto también es para Para guardar tus Digimon Para usarlos en el otro modo que tiene el juego Que es combate Pero como es un emulador Creo que solo me puedo pegar conmigo mismo Así que bueno Es un poco estúpido Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que Espero que a alguien le guste Y Si Queréis que siga Decírmelo Y si no Supongo que seguiré yo Porque es que Me gusta demasiado esto Así que Espero que ¡Aaah! Tiene hambre Espero que Que os guste Y Y nada Nos vemos pronto Con Más Digimon O lo que queráis Así que ¡Hasta luego!